¡Muy buenas chavales y bienvenidos a un día más a la grieta! Hoy venimos en el MetaTroll, ya sabéis, esa serie en la que vosotros sois quien me decís que jugar Y bueno, chavales, esta vez pues he visto que habéis botado un montón a manzajar en la jungla Y he dicho, mira, vamos a traerlo porque de hecho ahora mismo está fuerte Y no es coña, pero yo pienso que puede estar bastante bien en la jungla Así que es cierto, los primeros niveles a lo mejor pasamos un poco mal Pero puede estar bien, le vamos a intentar cubrir porque tienen exactamente, mira, un pai Vamos a cubrir para que no nos invadan Lo bueno que tenemos anti-CC con esto Así que vamos a tanquear, de hecho sí que vamos a darle si quieren, ¿eh? Vamos a darle, 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 sin miedo Ay, primero no tiene CC Bueno, igualmente lo bueno es que ha gastado el flash Eso por no saberlo, le hemos cubierto la parte de arriba en la putada Es que no sé dónde vamos a empezar Supongo que empezaremos por botlane Porque a la larga es que tampoco puedes tanquear mucho con malzajar Y el blue no me va a venir mal para el tema de spamear, mana Bueno, malzajar, aunque penséis que no, en medio está roto De AD Carry está roto, de Bonding está roto O sea, supongo que está roto, he hecho lo traje hace poquito Y bueno, queréis en el Metatrol que juegue cosas troll Y habéis votado malzajar Y dicho, pues venga chicos, vamos a darle Y somos contra un morde Y lo bueno chicos, que el counter del andador Es básicamente poner la zancadilla Que lo que hace malzajar con su R Así que vamos a darle caña Ya sabéis que en los comentarios chicos Me decís que queréis que juegue en el siguiente vídeo Y lo que vea que más os mola Pues al final lo acabo trayendo, ¿vale chicos? Así que ya sabéis, podéis votar Bueno, más que votar, podéis escribirme en los comentarios Que queréis ver en el canal Y el Metatrol va a seguir viviendo Que sé que muchas veces preguntáis ¿Cuándo pick random? ¿Cuándo pick trolls? Pues mira chicos, tenemos el malzajar Sé que, bueno, llevaba mucho tiempo sin traer el Metatrol Pero es que al final por H, por B Por el tema del final de la sesión y tal No he podido traerlo Así que nada chicos, vamos a seguir dándole cañita con esto Sí que es cierto que ahora mismo Bueno, vamos a tener bichitos Y eso es mejor esperar a tirar una de primero Para que en vez de salir uno salgando ¿Vale? Porque recordad que malzajar Cuando usa una habilidad Gana un bichito más del vacío, ¿vale? De la W Con lo cual, si usamos dos habilidades Pues en vez de salir dos Pues salen tres Y es la final de la década Pero bueno Ahora mismo solo podemos ir sacando dos Que van a ir tanqueando Vale, bien Mira, ni tan mal chicos Están llevando a doble ya de molde Bien Pero veis, tampoco tarda tanto limpiar, ¿eh? Sí que es cierto que este campeón A invades Es muy débil Débil ese tipo de duelos Luego no, ¿eh? Pero además Si vemos que nos invaden Nos vamos y ya está chicos No limpiamos más la jungla Y además desde que sacaron el El bichito de la jungla Está bastante bien Así que nos vamos a hacer aquí Para pegarle Y ahora que el bicho tanque Y que se coma el daño, chicos Encima tanquean bastante bien los enanos, ¿eh? Y lo bueno chicos Teniendo la peta ahora Y dejando los bichitos Pues te vas curando bastante, ¿sabes? Y lo bueno Y ahora ya teniendo la Q Podemos resetearla, ¿eh? Por si no sabéis La Q aparte de silenciar Eh... Resetea el tema del venenito, ¿vale? La peste esta que deja Pues lo resetea Así que vamos a intentar matar Primero a los pequeñitos Porque así Limpiamente Si mirad Que me estoy curando Mientras me termino Los picuchillos, gente Pues a lo bueno que tiene Vale, bien Se deberían hacer eso Los enanos Perfecto Parecido a lo de Zira Chicos, te puedes ir Y puedes dejar ahí Los pequeñitos Pues se lo comen de todo Ahí necesitamos el venenillo Y como digo ¿Me estoy tanqueando yo? Por favor Vamos a limpiar aquí Y terminamos de limpiar esto Sí que es cierto Como veis Pues no es que limpie Como un jungler convencional Porque... Pero no está nada mal, ¿eh? De hecho He visto junglers que son meta Que limpian Pero es que malzahar, ¿eh? Pero siquiera vamos a darle Ahora el problema Es que tenemos que evitar Al morde Así que voy a hacerles Una cosa es irme Porque seguramente Morde vaya a hacerse El cangrejo de top lane Yo no tengo prío Con lo cual no podemos ir Así que vamos a ir directamente Abajo ¿Por qué me queda esto? Me quedaba poco Me quedaba esperado A lo mejor un poquito Y gankear Para pillar eso Pero bueno, no pasa nada Vamos a pillar la triple quemadura ¿Vale? Que es la E Más el tema de la antorcha Más el tema del liandri Y este viene para acá A tocarme lo jajones una vez Bueno, guardeo aquí, creo Vale Bueno, guardeo No está mal Aurora, cuidadito Que está por ahí el morde 100%, ¿eh? Y le voy a intentar Hacer el combo del morde Lo falla todo Te mete la pasiva Y lloras, chico Así es mordecaise Así es Vale, bien Estamos ahí No pilla mierda La garejo justo Va más lento a la bitmap Tiene que jugar, ¿no? Vamos a pillar si quieres, ¿eh? Resultamos Ese es el problema del pike, por ejemplo Es que no hace mucho counter ¿Veis? El golpecito se va curando toda la vida Es parecido como la ratilla Pero vamos a seguir farmeando, chicos Tiene que quitar el guard y ya está Como digo, malzajar en el líno es que Hagan que muy bien Porque no tiene prácticamente Ninguna habilidad de C Sí que tiene un silencio Que no es malo Porque así no pueden flashear Pero es una habilidad Que es fácil de esquivar Luego ya con la R no Pero antes de la R Es bastante fácil de esquivar Así que nada más Seguir farmeando Va a subir de nivel Que como digo Bueno, cosa de malzajar Es que ahora de limpiar Pues limpia Excesivamente bien Vamos a ver que mate el pequeñito primero Así Vamos rápido Ahí está, ¿veis? Me encantan los pequeñitos, gente Limpiando, ¿sabes? Si dejamos ahí los enanos Y nos podemos ir, chicos Se ocupen de limpiarnos los betes Ahí está, perfecto Y ahora ya seguimos Como digo Primero siempre Con malzajar Si queréis hacer la jungla Sigue con los pequeñitos primero No pilléis los grandes Los pequeñitos primero Vale, viene ahí El señorito Vale Y ahora para arriba Vemos al 5 Vamos a quedarnos al 5 y medio Así que es cierto Como veis De nivel Pum, bastante bien, ¿eh? Hay de farm Tenemos 42 de farm En 5 minutos Que no está nada mal Va a ser un malzajar A ver si pudiera hacerme los Si me hago los Las larvas serían gold ¿Sabes por qué? Porque este bicho Famea bicho Valga la redundancia Y claro Los enanos del vacío Más las larvas Como pillemos las 6 Este, tío Si te va a una side A una línea de estas exteriores Y te la lía Porque me voy a sacar bichitos Y me voy a sacar a las albitas Y no veas El problema es que no vea morde Pero me queda una para el 6 A ver, tengo flash a las malas Y morden Créedme que morde aún no es 6 Así que nos vamos a ir ahí Que vayan pegando Mira, tanquean más los bichos De malzajar Que las plantas de zahira Increíble Pero bueno Cosas que pasan Metemos el venenillo Ahí está el dragón Perfecto O me regala esto Vale Esto lo bueno es que me lo regala Con lo cual está para nosotros Y con esto iremos a subir al 6 A ver, se ha cargado el bolivial final al Atrox Vamos a tener 3, eh Sí que es cierto Que ninguno de los 2 juguinas Han quedado Pero bueno Se ha hecho el dragón Y yo me he hecho Yo me hago este No tiene vida Pero es que no tengo mana Aquí sí Está bien Cuando se viene este A ver, dime ¿Qué hace? Ya no reseteo Ahí veis Justamente quería evitar eso Y es que si no gente Empieza a resetear Con la visibilidad esta No me viene más Vale, viene Diana Cuidado No me pilla creo ¿Me pones? ¿Había guiado tú? La Q de esta Coño A mí me tengo que ir, eh Yo no puedo quedarme Estaría como guiado, ¿no? Estaría quedarse súper raro Vale Lo bueno, chicos Que iba a comprar Vamos a comprar Eh Quiero comprar la Antocha primero Creo Eh Hola Gente Hola Yo no puedo ¿Qué ha pasado? Tengo internet, eh Cien por diez, eh Jones Gente Tengo internet, eh Me hackean Jones Y ahora no puedo No puedo descomprar Me cago en la madre, Mario Bueno, gente Menos mal que no me voy a pillar el otro Y no puedo descomprar O sea, me acaban de hackear, gente Eso es por jugar el Malzahar Jungla Me han intentado hacer la del hackeo Mátalo ¿Cómo se ha muerto la otra? ¿Cómo se ha muerto la esta? Ahí va Ignite Tú, la... Mi fortuna Jones Bueno, chicos A ver Lo bueno es que tenemos ya la primera parte de la antorchita Con lo cual ya limpiamos mejor Ya sabéis que se editen con los personajes de dos Ya sea Brand Ya sea Zyra Ya... Teemo y tal Pues no está nada mal, eh Muy bien Lo que tengo que intentar es pillar las tarbitas Ya vamos a pillar las tres Estiar las seis, eh Mientras no me vuelvan a hackear, chicos Estamos bien Me han hecho la del hacking Vaya por Dios La del hack tenebroso Esto se lo vienen a hacer Perfecto Vale, bien Tenemos ya la 20 cargas de stacks Con lo cual tenemos la primera evolución Vale, bien La botina ahí va nada No va nada mal Me da miedo un poco El boliviar Y el... No es justo ¿No? Voy a esperar la E Ahí está Estamos con la Q Bueno Pero... ¿Por qué? Por querer llevársela La kill, macho Hermana, parió Por querer llevársela, eh Bueno, gente Yo sigo, eh A lo mío Ten cuidado Pues estoy al mor de aquí Vale, bien Mirad lo que metemos ya, eh Está lo bueno, gente Ya que limpiamos súper rápido Ahí nos vamos Y ya, como digo Lo bueno es que ya Los pichitos Empiezan a meter bastante El venenillo sobre todo Y ya limpiar Pues no pierdes vida De esto te puedes ir curando Si te das cuenta Tú puedes ir directamente tirando Los pichitos estos Y el bicho No ves si te vas a ir curando Era full, eh Tranquilamente Porque al final Lo bueno que vas a bajar Es que limpiar Ya cuando tienes Solo el ítem este Ya limpias solo No tengo R Pero me voy a ganar a lo mejor aquí ¿No? ¿Atro? Bueno, a ver si se va ahí Pero no entiendo nada O sea, en plan ¿Por qué no ha venido? Ha muerto, eh Yo a lo mejor no se da cuenta, eh Vale, cuidado con morde, eh Vamos a pillar esto Ya le cuidadito Que nos pueden venir, eh Olando el rey de Roma Ahí está Bueno, bien Vamos a vaquear, eh Porque quiero pillar A los pichitos Cangrejitos iba a decir yo Y tenemos ya La antorcha fuego negro, chicos Vale Vamos a pillar las botas Y nos vamos Podría haber pillado el anillo Pero prefiero pillar las botas Para moverme un poco mejor Para la hora de esquivar, eh Porque tiene habilidades Que pueden jodernos bastante La putada es que la golding Se ha muerto Casi uno por uno Pero quiero pillar esto Es que si pillamos esto Es el cogote Casi me ayudan Porque tenemos prio en top lane Debes hacernos esto Aparte tengo R, eh Lo que pasa es que el pike Se puede empezar a mover, eh El pike no puede mover Se puede usar para otro Lo bueno es que se está moviendo Pero no está sacando nada Con lo cual se está sacando Por detrás de nivel Creo que sí Pero digo con la ratilla Que como pides a mover Y te quedes por detrás Es una mierda, eh Cuidado, eh Ojo, eh Vale, cuidado Ahí está Vamos Entrale Vale, bien El venenillo El venenillo Me he pegado Vale Escuchame El venenillo Aquí está que flipas Se le ha llevado Aurora Que no me parece mal Seguro que esto lo vamos a pillar Ha venido el carry Ha hecho muy bien Miriendo, rápido Más que nada Porque tienen Tienen flicida la bond Cómo no Llegamos esto Y seis larvas Para este bicho Es god, eh Quitar eso No quiero problema Por si acaso Pégala a este, hijo Estoy pegando a los otros Siempre pegarla al mismo, gente Termináis antes Lo que hay que tener cuidado Es el del dragón Aquí me voy ya Tenemos las botitas De penetración Con lo cual Más velocidad de movimiento Encima más penetración Gente, valga la redundancia Y vamos a ir rápidamente Al dragoncito Con cuidadito Porque nos la pueden liar, eh Sí que es cierto Que tenemos la R en 43 Pero hay que tener cuidado, chicos De far no va nada mal Somos nivel 8 Cuidadito Están por ellos Quieren no hacer chagas Me está flanqueando por detrás Hacerme esto rápido Me estaba haciendo esto rápido Más que nada Porque La botín tiene que pusear Pero Seguro que puedo dejar ahí El bicho No tengo R Gente, es que sin R Yo luchar Lo tengo jodido Ya si vinieran Tengo R No tengo jodido Puto pa' ir No, me puedo cargar Taba por culo, ¿eh? Me he tirado todo el huevo ya Hijo Me he tirado por culo Sao Oye, Diana No, no me voy a meter Esta Diana Si me meto Ahí está Me voy a tirar la R Vale, silenciamos Veamos, ¿no? Estaba muerto ya Uh, mira, me he salvado Me iba a morir igualmente Pero bueno Si la pillábamos estaba bien El problema es que ha pillado el dragón Pero bueno Ni tan mal Vamos a seguir farmeando, chicos De hecho, no a nadie La botín Pero la pillo yo O sea, escúchame La pillo yo, ¿eh? Este campeón Gente, lo de pusear Se le damos Especialmente bien ¿Qué haces así? ¿Te vas? Y ya se ha ocupado El bicho de pusear, gente Tranquilo, tranquilo Yo solo quiero meterle eso bajo torre Que sufran el poder de manzahar ¿Está bien? Encima, si la pasiva Como de tanquear el primer golpe No te hace ni daño Vamos a sacar los bichitos Ahí está Te damos el venenillo Y lo bueno es que como pega poco ¿Sabes? Pero verdad los manzahares Es una locura Lo digo en serio O sea, lo que mete este bicho Está súper fuerte ahora mismo Es que estoy a punto de subir al 10, ¿eh? O sea, no es que Tengo una barbaridad de farm Yo tengo 100 en 14 Pero que siendo jungla Creemos que está bastante bien, ¿eh? Y va siendo un malvaga Se tira Se tira Se la tío, ¿eh? Tengo R Tiene que puse Voy a hacerlo Siempre, chavales, la cura Tiráis a los caster Y diréis, ¿por qué? Porque ahora llega y hace Pam, pam, pam Y muchas veces Se te acerca el campeón enemigo ¿Sabes? Se la lías Vale, el problema es que Pesado ¿Me he puesto el bicho justamente? Por eso Eres un coñazo, ¿eh? A pesar de los cojones, loco Pesadilla de pavo Pesado, loco Búscate un amigo El problema es que hemos perdido la torre No pasa nada, chicos Me gustaría pillar el helado, la verdad No me gusta No me puedo meter No por nada Porque no tengo R Y a Boliviar Créenme que Me la puede liar, ¿eh? Boliviar Gente, ahora mismo Te mete el combete Y lloras Vamos Me encanta dejar a los enanos ahí Haciendo el trabajo sucio Lo bueno, chicos Es que tenemos un montón de dinero Ya, ya quiero pillarlo Pero Necesitamos ir para allá Vamos a pillar un anillo Tenemos que haberlo pillado antes Por cierto El anillo es una troleada Pero El anillo lo tienes que pillar mucho antes Lo bueno es que estoy a punto De subir al nivel 11 A nivel 11 ahora mismo God Porque tenemos la R a nivel 2 Sí que es cierto que el Pyke no para de venir A por Es muy pesado el tío Voy a pillar al 11 antes aquí Antes de luchar Es súper pesado, ¿sabes? Es un cansino, hijo Pero cansino, ¿eh? No, me lo pillamos, ¿eh? Dale, 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 dale Un oscuro ya, hombre Cansino es Dios Pero pesado con todas las letras A mí me parece bien, ¿sabes? Si quieres seguir haciendo el tonto Por mi efecto Vamos a baquear, gente Me encanta irme Mientras la jungla se hace los bichitos Que tenemos ya Uy Bueno, me voy Me queda poco Veo mirar, chicos No me parece que me queda nada Es que me podría haber esperado Pero es que no quiero que se hagan el heraldo Sí, sí, quiero ir, quiero ir Yo termine de limpiar primero Más que nada porque, chavales Tenemos los bichitos Y un Malzahar Y creedme que esto Para tirar torres es Va una maravilla En un segundo Vamos Se te pone, vamos Me da miedo Vale Cuidado Damos ayuda Vale, está por debajo No tengo el maiz de eso, sí Pero bueno A las malas lo que hacemos Es que nos ponemos detrás de los bichitos Y que se paren las cudes del paquete Que viniera por nosotros Vale, bien No pido yo Se lo voy a dejar a ellos Pero prefiero píderle yo, sinceramente Porque a mí ya me da igual ¿Por qué te enseñan, pusea, que flipas? Están abajo todos, eh Bueno Escúchame, si nos siguen Mirad lo que voy a hacer, eh Vamos a pusear esto rápido Vamos a mirar, eh Vale, bien Llegamos Ahí está Vamos sacando Mirad X entre los bichos Y las larvas Pues nada, seguimos, eh Vamos a mirar, está bien aquí Bueno, por lo menos pegamos, ¿no? Hostia, hay morder A ver, me lo puedo cargar Pero Ay, tiene que haber tirado la cum Me lo cargaba, eh Pero claro Pensaba que me daba tiempo a flashear Pero me va a tirar a midnight, ¿verdad? Sí Si no, no me he matado, eh Lo bueno que tengo esto ya Podría haber tirado la torre En verdad, yo creo Hay que ir aquí rápido, eso sí Lo dicho, la diana Es que me he podido cortar Tiene que haber girado He dicho por Claro, porque es que Escrito lo que le ha salvado al morder Y tiene el storm surge De este, la diana Que sabéis que mete pocos ítems Ya que esté en el feo Gente, mete, mete Así Mete en el feo Eso Sigue metiendo demasiado Bueno, bueno Hasta el ignite Que es lo importante, chicos Hay que hacerse el dragón Yo lo bueno es que ya Con el doble combo de ítem Más en la E Ya está Me lo ha jugado, eh Hay que ir aquí, eh Encima yo estoy a punto de subir al 12 Me quedan a paso de ir al 12 Encima, que mira Le saco gente de dos niveles Al morder, prácticamente Con uno o dos Cidantes no lo saco dos niveles Es que encima es tontísimo, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tal esto? Me voy a intentar Venir por abajo ahora Vale, aquí damos esto ¿Qué es esto, hijo? Cuidado con la E A ver, por favor Lo he pensado Ala Aprende a jugar Anda, foto Encima es que te va vacilando, ¿sabes? Vale, bien Cuidado Cuidado Tenemos daño, ¿eh? El podio se tiene que ir, ¿eh? El podio se tiene que ir Es que lo orienta Hay que matar a este Cuando salga Ahí damos Tenemos silencio Ahí está Y ahora hacemos el dragón Que la andadora Intenta hacer el combo de Mordecai Y se le hace de más Le falta combo a ese Morde, gente Le falta combo No puede drogármelo No sé si lo sabe Que va a intentar tirar la R A ver, el chaval lo ha intentado Le ha puesto ganas, ¿eh? Lo que pasa es que, claro Ha tirado la R justo Cuando subimos al dragón Y se ha quedado un poco Oh, Dios mío ¿Dónde me he metido, sabés? Mirad que metemos ya, ¿eh? Ahora mismo, chavales Lo bueno de los bichitos Que limpian absolutamente solos, ¿eh? Supongo que dejarnos ya ahí Y nos vamos yendo a otro acampamento Y se van ocupando de todo Vale, bien Limpiamos aquí Hacemos bichitos Y ya Y se nos vamos yendo, gente Que va limpiando Vale, va a limpiar Y va a quedarme en medio Pero bueno Dejarle que lo puse él Más que nada Porque lo puse antes, ¿sabés? Tampoco quiero ser mala gente Y me voy a subir al 3, ¿sabés? Soy el mismo nivel que Aurora ahora mismo Si me muere Pues tiene que haber pulsado yo medio, gente Tenemos que haber pulsado nosotros Porque vaya tela Vale, bien Limpiamos A ver si me voy a llegar Tiene que venir hacia aquí Tiene R Nada Tiene que venir hacia aquí Y llego, ¿eh? Que no me vean Con silencio Así tía no nos puede resetear Y... Ay, que lastima Con este se ha muerto Venga, hasta luego Mucha gente Ya mete un montón, ¿eh? Y mirad que aún me quedan ítems Y me voy a empezar por ahí Venga, sal, sal Sal, sal Que mira, no tengo wave, gente Que no tengo wave, decías, ¿no? Mira Un minio solo, ¿eh? Pero mirad todos los bichos ¿Y ahora? Con más Yo no puedo Que diría, gente Encima tanquea los golpes, ¿sabes? Son tres golpes los que tanquean, ¿eh? Tres golpes más encima Los bichitos Son otros dos Son cinco golpes de torre Lo que puedes tanquear, ¿eh? Con el Mazahar Con esto Así que nada Relay para meter slow Para dar más coñazo Ahora mismo Cuando quieran entrar Que no puedan Y cuando quieran perseguir Tampoco puedan chasear Lo único malo que tienen Es el all-in Que voy a intentar liar Con el tema de Bolivia Ordiana Y el Pyke Pues rematando con las R Solo tiene que hacer eso Dar la R Pero que soy nivel 14 Tampoco se habla 180 minions El 23 siendo jungla Tengo R, ¿eh? ¿Me voy a ganar tontos? Buah Tiene más silencio Está muerta Tiene más que tener silencio Gente, cuando tienes silencio No puedes ni flashear No puedes tirar nada ¡Varre, barre! Pues no le deis, hijo Metemos el lobo aquí Silencio O no Le va a hacer como Me muerdo, gente Lo siento, zona No me puedes pillar, ¿eh? Tres low ¡Que no me pillas! ¡Ahora! Ha muerto, creo ¿No muere? ¿No muere? Esa es, gente Claro A ver, viene Kaisa Pero... Pero... No tiene la Q delante Por si flasheaba algo, ¿eh? Miren los bichitos Como ponen, tú Estoy puseando, ¿eh? Si quieres, seguimos, ¿eh? Bueno, no tengo vida ¡Ay, qué lástima, tú! Se me van a ir, ¿eh? Los cowards Pero lo bueno es que Kaisa ha tirado torre de medio Hola, ¿qué tal, mordijo? ¿A mí no qué? ¿Estás bien? Que se acercaba Pero no se va a acercar, ¿eh? Vale Pues bueno, ni tan mal Sí que es cierto que debería vaquear Pero, gente Voy a un C1, ¿eh? Con el malzahar Pero eso es lo que he dicho Es que Ahora mismo Este personaje no es problema Está muy fuerte En todos los restos ahora mismo Yo no sé si os abusaba de este campeón, ¿eh? Pero bueno, ¿lo queréis? ¿Lo queréis de jugulita, chicos? Pues de jugulita lo traemos, chavales No ha controlado el andador, ¿eh? Ven aquí, ven aquí Bueno, se la liamos, ¿eh? Tiro R Ven aquí Encima no puedo hacer nada, ¿sabes? Te metes su presión Encima el... Te metes el... El cegar Para que no pueda tirar nada No sé el caso Encima... Bueno, el cegar Perdón, el silencio Encima el silencio No sé si lo sabéis Pero es para mí La habilidad más cheta del juego Más que el CC Y es una habilidad Que han ido quitando de campeones Porque hay muchos campeones Que antes silenciaban Y ya no lo hacen Por ejemplo, Talon Kasadin Y bastante más campeones Pero ahora mismo no me acuerdo Que han ido quitando el silencio Porque es una habilidad Está tocha Y creo que ahora mismo Solo está Garen Y malzahar Y no me acuerdo Ahora mismo alguno más Pero antiguamente Silenciaban bastante más campeones ¿Esta qué hace? Lo va a reventar Es una Está muerta A ver, lo bueno que ha gastado la Eros ¿Cómo vamos a hacer esto? No tiene R ya No tiene R ya No puede luchar Se ha flipado Es lo típico El típico momento de Kai'Sa ¿Sabes? Kai'Sa en plan Buah, voy a hacer la play Y el tiktok De tirarme Vienen, eh A ver, tengo R la amada Tiene un daño que flipa ¿Darne? Vale, bien Bien, pillamos Metemos el venenillo Tengo la cua ahora Ahí está Perfecto Vámonos El daño que tengo El daño que tengo Tú Si se mete Les pegamos, eh Como no creo que lo intenten Bueno, han tirado medio, chicos No pasa ni media Van a luchar, ¿se? Ahí les pegamos, eh Vamos silencio Silenciamos a Diana Ahí está Y esto lo pusiamos nosotros, gente Me encanta dejarlo Que se pusié solo, eh Es algo mágico Es que mirad Como limpia, ¿sabes? Seguro que tienes Que limpio una velocidad El malzahar Cuando llegue a este punto Que aún me faltan Pillar ítems, eh En plan No, broma Aún me queda ya Por pillar más Vale, pillamos esto Se puede subir al 17 Es que al mirar Ahora mismo Que es nivel 15 Aurora y Aurora Era de puta madre, eh Pero Lo que no cuentan Es el poder Del malzahar, yo A ver Todo eso guarde A ver Tengo que agarrar las malas Llego, eh No me puedes tunear, compañero La pasiva más baja Es decir, me ha simulado La CC Que no me puedes tunear, hijo Yo me voy Chicos, que tengo 2300 pavetes O 2700, mejor dicho A ver si puedo pillar Para pillar el ítem entero Pero esto sale ahora Le seguimos a nivel 17 Lo más importante de este señor No parar, gente Que no pare la fiesta Así para cuando venga el morde De hecho, podemos quitar Incluso lo de abajo, eh Debería vaquear, pero ¿No sabéis lo que es Que el morde de Geyser Entra a su jungla Ahora no vea nada No pueden terminar, eh Ahí van a trolear Como se mueran, verás Imagina, porque sale El niño full vida Estos salen sin comprar Con poca vida Y se van muriendo todos Luego ya Los FF Antes lo digo Antes se mueran Como le gusta a la gente Iridear, eh Mira como limpio Vale, bien Esto lo limpiamos todo Vamos a limpiar esto también Así cuando he dicho Cuando venga el morde No tiene nada ¡Que vamos, gente! Tú, espérate ¿Tienes morde? ¿Era mi fortuna? Claro, el morde Es que te está buscando algo, eh ¿No has seguido mi fortuna? Me hubiera molado, eh Que hubiera seguido ¡Oh! Pues mira tú Me vales tú también, eh Te falta combo morde Te falta combo En vez de te falta odio Como el meme de Sasuke, gente Te falta combo, chicos Vale, esto te pusea A ver Están todos en medio Podría seguir, eh Recordad que tenemos Los seis Kevins Más Las larvas de este señor Me parece una tontería, gente Pero A la hora de tanquear ¿Veis? Van tanqueando golpes sin parar Joder, termino, eh Muchamente Como si ganan ahí Termino yo, eh Mira como pusea Y hay que spamear habilidades, eh Antes Para que salga más bichos Y que le damos Ya te molas las vidas, gente Mira ¿Veis? ¿Qué? Todavía no la pega ni a las larvas, eh Ven, ven, ven Ven aquí, ven, ven Me parece a mí Que te acabas de equivocar De enemigo, eh Venga Para el lobby Pues cuidado, eh No tengo ahora la R Me hace el combo de morder, gente Y a lo mejor tiene suficientemente odio ahora, eh No me voy, eh Encima puedo dejar que se haga eso solo Mira, gente ¿Te puedes ir? No te preocupes ¿Qué? Te hagan oro mientras Vale, pues Voy a pillar el Mejai Aunque debería pillar otra cosa Pero bueno Podría vender las botas Y pillar el Void Para pillar más AP Pero es que créeme que con esta build Te sobra, ¿sabes? Ya es para hacer lo que te dé la gana, eh Te sobra y te falta Vamos, o sea, no te falta nada Te sobra Te sobra, te sobra A ver, es que no pueden, eh Es que vi 14-1 la montería, eh Miner 18 en menos de 30 minutos Que pillaba antes, así que Decida pobre morde Que está ahí no farmear algo Y le saco 4 niveles, eh Que no hace un rato, de hecho Oh no, morde Le faltó combo, chicos El combo de morde le faltó Si vamos a pillar los 300 minions, gente Para que veáis que esto es una La tontería como un piano Aquí estoy farmeando por vicio, eh Así tampoco farmearé ellos, eh Pero bueno, mi equipo debería poder farmear lo mejor, eh No lo leí por fin Nos vemos el dragoncito Y con calmita, eh Está bien ¿Puedo copiar alguno? ¿Sí? Pues mira, te lo hago yo, ¿vale? Venga A lo Creo que incluso Creo que no es coña Le tiro una y una Y una que se muere Ya está Vamos a ponerlo, gente Diferencia Mira, lo que me hace mucha gracia a mí En el sector ecueste Que es lo de los caballos Muchas veces diría Pero eso no tiene nada que ver ¿Cómo no? Menuda montada Buenas tardes Espero que les haya gustado la partida Recordad suscribiros De activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me da ilusión Así que nada, gente Deu